Hoy ni siquiera fue el juez, don Eduardo, fue las autoridades que están encargadas de la sala que dio a conocer, salieron y dijo gente que está de Honduras, les informamos que la actividad en esta sala toda se retoma en caso de Juan Orlando Hernández hasta la próxima semana. Ni siquiera fue el juez Kevin Castle, sino los encargados de la sala que salieron a darnos la información y tal como usted decía, Cecia, es una semana que utilizarán los abogados de la defensa para ponerse a tono con alguna información, ya que recientemente han sido incorporados a este caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Al otro extremo hay personas que han llegado de diferentes partes de las ciudades para protestar, que ya también estaremos mostrando, don Eduardo, el otro extremo y dialogando con las personas que han llegado acá. Gracias.